Yeah, yeah, J.K.D. Banjo, no fuimos banjo. Ey yo, agarra el celular, tómate una foto, te acabas de levantar, tómate una foto, solo el bacalontar, tómale una foto, te vas a desayunar, tómale una foto, bebito frito con pan, tómale una foto, un poquito pa' pasar, tómale una foto, luego te vas a luchar, tómate una foto, luego te vas a luchar, tómate una foto, luego te vas a desayunar, tómate una foto, tómate una foto, tómate una foto, ok, comencé a seguir a robo a mi sepú, un cuerpo espectacular y una carita bien cute, de esas que tú le dedicas no hay nadie como tú, de esas que tú ves en YouTube, digo en YouTube, tiene tatuajes en lugares específicos, ese bikini se le ve magnífico, cuando va a la playa para mí es día cívico, no sé si son naturales o son silicón, a quién le importa, foto plano medio con una blusa corta, con una falta corta, mi respiración se corta, la verdad mi mente no lo soporta, sale a rumbear y foto con las amigas, foto con nombre que no sea novio y no me diga, que sea soltera y que solo sea muy amiguera, y que siga montando toda la foto que ella quiera. Oye, señorita de la red social, la verdad que yo me quiero poder acercar, pa' dialogar y tal vez socializar, pero te vas a pegar a ese celular. Oye, señorita de la red social, la verdad que yo me quiero poder acercar, pa' dialogar y tal vez socializar, pero te vas a pegar a ese celular. Ok, ahora comenzó a montar reflexiones, frases de superación y letras de canciones, fotos de cartera, fotos de tacones, fotos de las uñas en todos los colores, fotos de Selena, besando a Justin Bieber, capturas en Twitter, fotos en el parque con un Golden Retriever, LCD de Carlos Vive, fotos de Falcao, pero no del pibe, fotos del perro, fotos del gato, fotos del garro, fotos del negato, fotos del menú, fotos del plato. Fotos de la cuenta, fotos del palo, shit, creo que estás exagerando, excepción que sea fotógrafa y el test practicando, palabra por palabra con hashtag estás bromeando, pero no me importa porque me sigue gustando. Oye, señorita de la red social, la verdad que yo me quiero poder acercar, pa' dialogar y tal vez socializar, pero te vas a pegar a ese celular. Oye, señorita de la red social, la verdad que yo me quiero poder acercar, pa' dialogar y tal vez socializar, pero te vas a pegar a ese celular. Nos contactamos para conocernos, pa' verla sin filtro, en vivo y en directo, todo este tiempo esperando pa' conocerla, cuando veo tremendo mujerón entrando por la puerta. Fotos del mesero, fotos conmigo, te cae al Instagram, comentando a sus amigos, voy pa'l baño, pide por mí, que va, yo me fui, la dejé tirada ahí. Hey yo, agarra el celular, tómate una foto, ya acabas de levantar, tómate una foto, el celular va a calentar, tómale una foto, que vas a desayunar, tómale una foto, huevito frito con pan, tómale una foto, el buquito pa' pasar, tómale una foto, luego te vas a duchar, tómate una foto, los huevos cayeron mal, tómate una nena. Tú sabes cómo es, te sentiste identificada, otra más pa' tu agenda, DJI, W, G, Y, Más la D, con un banjo, yeah, we're BM Saku kids, yeah, San Andreas in the building, and we own the building, tú sabes, yeah. Mujeres con las copas arriba, no me entendieron, copas arriba, literalmente las copas arriba, no importa el tamaño, brasieres arriba.